Buenas tardes, me encuentro en Roma, Italia, en la Plaza del Popo, en esta plaza hay dos iglesias atrás mío, aunque le llaman las gemelas, y después a esta parte también, está la fanpage, donde la gente ha disfrutado del encuentro de Italia con Turia, y la gente ha celebrado lo grande, porque es el inicio de la Eurocopa 2020. Y aquí, a esta parte, se encuentran las piletas, donde hay, bueno, donde hay esta parte, y esta es la fascinante inicio de la Eurocopa 2020, espero que les gusten, Arrivederci, chao.